Queridas amigas y queridos amigos, después de tantos años uno llega a la conclusión que un presidente es una persona que inaugura o que clausura. Desde luego un presidente tiene que ser más bien una persona que escucha para aprender, porque muchas veces da rubor enfrentarse a un auditorio que en este caso está fundamentalmente constituido por las personas que día a día hacéis realidad el sistema de atención a la dependencia en Castilla y León. Esto significa que hablo a personas, todas ellas, que tanto por su experiencia como por su dedicación saben mucho más de esta materia que yo. Pero es bueno, corresponde sin duda alguna a esa parte de responsabilidad institucional, de quien democráticamente es el máximo responsable de la comunidad, expresar también la opinión del gobierno, la opinión de los gobiernos. De los sucesivos gobiernos que desde hace diez años hemos tenido, en el caso concreto de Castilla y León, la pasión y el reto de impulsar este sin duda gran avance de la sociedad, del estado del bienestar en España y en Castilla y León. Por eso, y con vuestra benevolencia, pues yo he traído unas notas que son las que quiero transmitiros y las que quiero leer. Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a esta jornada con la que, como ya se ha dicho, aquí pretendemos, queremos conmemorar el décimo aniversario de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una ley que entró en vigor en el ya lejano mes de enero de 2007, que por lo tanto ha alcanzado ya su primera década y no ha sido para la sociedad española una década cualquiera de su aplicación. Doy las gracias a todas las personas que habéis colaborado en la organización de esta jornada. Y también, de manera muy particular, a cuantas vais a participar en su desarrollo, en representación de las distintas instancias y entidades vinculadas al sistema de atención a la dependencia en Castilla y León. A la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, cuyo presidente nos va a exponer en unos minutos su experiencia profesional en relación al sistema y, en especial, en la evaluación, en el seguimiento externo del mismo desde su puesta en marcha. A los representantes, amplia representación del tercer sector, que con su esfuerzo ejemplar precedió a las que luego han sido iniciativas públicas y que, sin embargo, ha seguido después acompañando, participando y enriqueciendo de forma muy activa a todas ellas. En el caso concreto de Castilla y a los agentes económicos y sociales, que a través del diálogo social habéis tenido un protagonismo muy intenso en el desarrollo, en la mejora de la ley a lo largo de estos años. A todos los centros de atención, cuyos servicios son imprescindibles para la adecuada asistencia y unas necesidades a las que habéis sabido, con talento y con talante, ir adaptándoos a lo largo de estos años. Y, finalmente, pero no menos importante, a las corporaciones locales de Castilla y León y a todos los profesionales de los servicios sociales de la propia Junta de Castilla y León como administraciones responsables en último extremo de gestionar el sistema. Queridas amigas y queridos amigos, huyendo de todo partidismo, huyendo de toda complacencia, yo quiero comenzar esta intervención partiendo de una afirmación que nos sitúa mucho más allá de los colores políticos y de las posiciones de partido. Y es la siguiente. La ley de dependencia fue, sin duda alguna, una buena idea, una gran idea, una idea necesaria, una feliz iniciativa del Gobierno de la Nación, presidido por un paisano nuestro, José Luis Rodríguez Zapatero, que la impulsó en el año 2007. Un importante avance en el despliegue efectivo en España de eso que llamamos, y no haya en esto controversia, Estado o sociedad del bienestar. Pero al mismo tiempo, todos los que aquí estamos presentes sabemos que esta buena idea, que este feliz proyecto estuvo lastrado desde su minuto cero por un grave defecto de origen. La ausencia de una memoria económica de la ley y, por tanto, de una financiación cierta y estable que hiciera verdaderamente viable el sistema que en ese momento se ponía en marcha. Diez años después, la primera cuestión que nos viene a todos a la mente al analizar la ley y su desarrollo a lo largo de estos años es que, sin duda, ha contribuido a mejorar la atención a la dependencia en España. Pero también ha dejado muchos problemas sin resolver al estar todavía hoy abierto el problema de su financiación. Aquellas expectativas de la ley que eran de que el 50% de la financiación pública sería aportado por el Estado con cargo a los presupuestos, en la medida en que no se consideró tampoco en la reforma del 2008 necesario incluir la financiación de la dependencia en el modelo de financiación autonómica. Y el 50% restante financiado por las comunidades autónomas ha quedado a lo largo de estos años muy alejado. La realidad ha sido muy distinta en todos estos años. Y así, por ejemplo, por referirme solo al caso de Castilla y León y al último ejercicio económico presupuestario, en 2016 el esfuerzo presupuestario público en atención a la dependencia en Castilla y León fue ejercicio cerrado de 534 millones de euros, de los que tan solo, y digo tan solo, sabiendo que siempre hablamos de recursos públicos y, por tanto, de recursos muy importantes, tan solo 104, esto es el 19,5%, fueron aportados por el Estado. A causa de esta situación objetiva, real, de infrafinanciación y desequilibrio, venimos defendiendo, y en Castilla y León lo hemos hecho con contumacia y en algunos momentos con clara discrepancia con los sucesivos gobiernos de la nación, la necesidad de que la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, de que el futuro modelo de financiación autonómico incluya la atención a la dependencia. Así lo pactamos, lo pactamos políticamente, lo pactamos parlamentariamente. El pasado año, en mayo, entre nuestros grupos parlamentarios, todos los grupos de las Cortes de Castilla y León y la Junta, cuando fijamos las prioridades de Castilla y León cara a ese debate de reforma del modelo de financiación autonómica. Y así lo ha defendido, en nombre de todos también, este presidente, el pasado mes de enero, durante la celebración de la conferencia de presidentes, en las que, es verdad, se produjo un cierto, aunque tímido, avance al crearse una comisión donde participamos las comunidades encargada de analizar la situación presente del sistema y de determinar las necesidades de su sostenibilidad y de financiación por parte del Estado. Sea como fuere, y a ello me refería al comienzo de esta intervención, ese defecto de origen de la ley se vio, además, agravado al irrumpir, y con qué dureza y con qué violencia, en el año 2008, la crisis económica más prolongada y profunda de las que tengamos memoria, que haya afectado a nuestra nación en su historia reciente, desde luego, en su historia reciente democrática. Y en ese punto, yo quiero reconocer ante todos vosotros, y por extensión, en presencia de los medios de comunicación, ante el conjunto de la sociedad de Castilla y León, como ya lo he hecho ante las Cortes de Castilla y León, en numerosas oportunidades, que nos vimos obligados, como gobierno de la comunidad, a tomar decisiones. Y a tomar decisiones no fáciles en un momento de grave restricción y caída de los recursos públicos disponibles. Y lo hicimos desde la responsabilidad, desde el diálogo, sabiendo lo que hacíamos, orientándonos con la visión que nos daban también los que, desde la realidad, estabais desarrollando el sistema y los agentes del diálogo social. Y, cómo no, pensando siempre en lo que era mejor para el sistema en su conjunto, en esos momentos de borrasca, en esos momentos de zozobra. Y lo que decidimos, lisa y llanamente, fue apostar por los servicios profesionales de atención a la dependencia. Unos servicios profesionales que hoy, en nuestra comunidad, suponen más del 78% de las prestaciones. Esto es algo así como 12 puntos por encima de la media nacional. Esto, yo creo que ha venido a potenciar algunas de las virtudes de nuestro modelo de atención. Aunque éramos conscientes, y seguimos siendo conscientes, de que esto también limitaba y ha limitado las expectativas de la llamada atención familiar. Por ello, en el último acuerdo del diálogo social en materia de dependencia, firmado hace tan solo dos semanas, hemos expresado claramente la voluntad, y cito textualmente, de que una mejora sustancial por parte de la financiación del Estado nos permitiría adquirir un compromiso de negociación para incrementar las cuantías destinadas a la prestación de cuidados en el entorno familiar. Sin que ello no suponga nunca la pérdida de su carácter excepcional, ni tampoco de ninguna manera el abandono de la prioridad de los servicios profesionales, en los que, por muchos motivos, nos seguimos reiterando. Quiero, queridas amigas y amigos, destacar que en Castilla y León sentimos el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia como algo muy propio, que forma parte de nuestra apuesta, que no es la apuesta de un gobierno, ni del signo político de ese gobierno mantenido durante tantos años, sino de la apuesta de la sociedad, de la comunidad. Una apuesta por lo que son los ejes y las bases de las políticas sociales, de los grandes servicios públicos, que tiene también mucho que ver con el esfuerzo que venimos haciendo y con los resultados que la sociedad obtiene para disponer de un buen sistema público de salud, con vocación universal de calidad, de un buen sistema educativo reconocido como de calidad y equidad por informes internacionales y de un conjunto de servicios sociales que hacen a la sociedad de Castilla y León una sociedad diaria más digna, de más progreso, donde el principio de igualdad y de igualdad de oportunidades es también un imperativo para construir cada día una comunidad y una sociedad mejor. Sentimos el sistema de autonomía y de apoyo a la dependencia como algo propio, entre otras cosas, porque la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad era ya, antes de 2007, una de nuestras prioridades en el marco de lo que hemos venido denominando el ejercicio de ese autonomismo útil para las personas y las familias por el que desde aquí apostamos. Por eso, desde el primer momento, nos hemos esforzado en gestionar el sistema de la mejor manera posible. Y por eso, aunque aún es mucho, ciertamente, lo que tenemos que mejorar y aunque todos los días hay que mantener la guardia muy levantada, nos sentimos orgullosos desde todas las instancias que en Castilla y León venimos participando en ello, de habernos convertido en un referente en España en la aplicación de la ley de dependencia. Y así, el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, bien recientemente conocido, nos sitúa, y creo que no es por casualidad, y creo que todos, sin ápice alguno, de seguir luchando y trabajando todos los días y mejorando, os debéis sentir protagonistas y partícipes de ese resultado, nos sitúa, digo, por décima vez consecutiva, como la comunidad con una gestión más destacada. Por prudencia no me voy a detener en unos datos a los que seguramente se hará referencia con más detalle aquí a lo largo de esta mañana. Pero ese dictamen destaca, además de una puntuación rayana con el 9 sobre 10, tres aspectos que quiero simplemente citar. Uno, que Castilla y León puede decirse que es hoy la única comunidad con atención plena, esto es, con una lista de espera prácticamente inexistente. Dos, que somos también la comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente. Y tres, y este es un dato que viene a justificar esa apuesta por los servicios profesionales a la que me referí anteriormente, que Castilla y León es la comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la dependencia. 9,8 empleos por cada 1.000 habitantes, algo bastante más por encima de la media nacional, con 24.000 empleos directos, que quiero destacar que en una proporción muy alta son empleos femeninos y empleos en el medio rural. Casi nada, muy importante. Queridas amigas y amigos, estos resultados no habrían sido posibles sin concurrir aquí tres factores. El de los profesionales, el del diálogo social y el de la apuesta siempre inteligente y eficaz por el trabajo en red. Los profesionales de nuestra comunidad, lo hemos repetido infinidad de veces, son la razón principal, como en otros grandes servicios públicos, de la buena valoración de nuestra gestión del sistema. Han soportado, habéis soportado sobre sus espaldas, esfuerzos y sacrificios que con motivo de la crisis económica repercutieron muy especialmente en los trabajadores de los servicios públicos y que todavía estamos a medio camino de recuperar. Cuando se habla de calidad del sistema es de ellos de quienes se habla tanto en la agilidad de la tramitación administrativa de los expedientes como en la prestación de unos excelentes servicios profesionales que sin su compromiso e implicación no serían desde luego los mismos. El diálogo social ha sido otro de los protagonistas destacados del despliegue de nuestro sistema, pues ha contribuido de manera efectiva al avance constante, a la revisión y a la mejora de la aplicación de la ley. Solamente en esta década hemos sido capaces de suscribir cinco importantes acuerdos en los años 2009, 2012, 2014, 2015 y en último ellos, como os decía, en este mismo mes de marzo de 2017. Y todos ellos han impulsado la calidad y los recursos del sistema y la flexibilización en el acceso al mismo. Por último, el trabajo en red ha sido también clave para que nuestro sistema de dependencia alcance sus actuales resultados. Es preciso en este punto reconocer, por un lado, el papel que habéis desempeñado, querido presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, queridos representantes de ayuntamientos y diputaciones, las corporaciones locales de Castilla y León, contribuyendo con vuestros servicios sociales al desarrollo del sistema con recursos económicos adicionales y también con recursos asistenciales propios. Asimismo, la implicación del tercer sector desde el doble punto de vista siempre de la reivindicación y ampliación de derechos, pero también de la participación activa en la prestación de los servicios. Quiero, en este sentido, destacar de forma particular los importantes acuerdos siempre con el CERMI y también quiero mencionar a la representación de los centros de titularidad privada que nos han facilitado consensuar un ajuste de precios por parte de este sector que contribuyó sin duda a superar, a hacer frente y a ser más equitativos en las respuestas a la crisis. Y, por supuesto, es preciso, es necesario, quiero hacerlo reconocer hoy el trabajo de todo el personal de la gerencia de servicios sociales y de la consejería de familia e igualdad de oportunidades a lo largo de todos estos años. Para ellos, especialmente, como jefe administrativo, mi orgullo y mi agradecimiento. Amigas, amigos, diez años son, sin duda, una atalaya desde la que podemos analizar con perspectiva los resultados hasta ahora obtenidos. Pero no hay que quedarse en este balance. Son también una atalaya desde la cual cabe anticipar los retos del futuro a los que desde ya debemos enfrentarnos. Al primero, he hecho referencia al principio de mi intervención. Es el de la financiación. Y su escenario propio es el de los trabajos que ya se empiezan a desarrollar y no serán precisamente sencillos de cara a tratar de consensuar entre todas las comunidades de España un nuevo modelo de financiación. Y, por cierto, también un nuevo modelo de financiación local. Aparte de este, el más importante desafío que tenemos planteado en Castilla y León es el de no conformarnos, el de seguir mejorando la calidad asistencial, la calidad del sistema. Para ello, estamos trabajando en nuevas medidas como las contempladas en los últimos acuerdos del diálogo social. En particular, en el último acuerdo, ese de comienzos del mes de marzo, nos hemos comprometido a tres cosas. Primero, a mejorar el reconocimiento de derechos reduciendo de forma progresiva los plazos legales estatales de tramitación de las solicitudes de dependencia de seis a tres meses. Segundo, a seguir incrementando la calidad de los servicios. En este caso, por ejemplo, a través de la regulación de la acreditación del servicio de ayuda a domicilio, a través de una orden que les anuncio se va a publicar este mismo próximo viernes. Y tercero, aumentar la oferta de plazas residenciales públicas de titularidad de la gerencia de servicios sociales en el periodo 2017-2024, en este caso, mediante la reconversión de 419 plazas nuevas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias como digo, de las gerencia de servicios sociales de Castilla y León, lo que tendrá un coste para el presupuesto de la comunidad estimado en 20 millones de euros. Asimismo, queremos seguir apostando por la llamada prestación de asistencia personal, una figura clave en la atención, en la integración social y sobre todo en ese factor clave de autonomía que es la empleabilidad de las personas dependientes. Hoy, Castilla y León es la segunda comunidad en número de estas prestaciones solo por detrás del País Vasco. Nuestro objetivo para los próximos años es continuar impulsándola mediante la regulación de la acreditación de las entidades que prestan, que prestáis este servicio. Por último, pero tan importante y tan fundamental como todo lo anterior, queremos seguir construyendo día a día el sistema de atención a la dependencia desde el diálogo y la participación de todos. Por eso, lo importante de esta jornada comienza a partir de este momento, con las intervenciones de los representantes, de las organizaciones, de las entidades que han estado codo con codo con nosotros impulsando en Castilla y León en estos diez años la aplicación de la ley de dependencia y que sin duda vais a estar también durante los próximos años en el futuro. Porque tenéis mucho que decir, porque os necesitamos y porque sin duda alguna es lo mejor para el conjunto de toda la sociedad. por ello es para mí un honor declarar inaugurada esta jornada diez años atendiendo a la dependencia de Castilla y León reiterando a todos vosotros mi profundo agradecimiento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!